Germán de Villa General Belgrano, cervecería Fuchs, muy contentos. ¿Cómo se llama la cerveza o las cervezas que trajeron para vender? Bueno, la marca es Fuchs y hemos traído Golden Ale, hemos traído Cream Stow, Honey, Red, Ipa, Apa y Berlin Waste, que vendría a ser trigo. ¿A qué atribuyen ustedes el boom de la cerveza artesanal? Sí, la verdad que es la revolución cervecera, como le llamamos los cerveceros, y estamos todos muy unidos y luchando por una buena calidad y todo en grupo por una muy buena cerveza. ¿Hace mucho tiempo que están haciendo cerveza? Y nosotros hace dos años y un poquito más. ¿Y va creciendo el emprendimiento? ¿Han llegado a un techo? ¿Consideran que se puede seguir creciendo? No, la verdad que estamos creciendo día a día, por supuesto la fábrica va a llegar un día que va a tener un techo y decidiremos si seguimos creciendo o nos quedamos ahí donde estamos. ¿Se cumplieron las expectativas aquí en la fiesta? Y la verdad que viene muy bien, hay mucha gente, así que esperemos que concluya el evento como decíamos. Buenas noches, ¿de dónde son? Buenas noches, somos de Paraná, de Paraná. ¿Cómo se llama la cerveza que están realizando? La cerveza se llama Lister, es la marca. ¿Y hace mucho tiempo la están realizando? Y desde 2006. Sí, tenemos la planta, la planta de elaboración está en la ciudad de Victoria. ¿Qué cantidad de litros están produciendo mensualmente? Y estamos en 20.000 litros aproximadamente. ¿Cómo surgió el emprendimiento? Y como por ahí buscando respuestas, necesidades de la gente que quería probar cerveza con distintos sabores, no tan la rubia tradicional. Bueno, fue surgiendo y como un hobby hasta que fue una empresa. ¿Qué es lo más difícil de lograr de una cerveza artesanal? Y por ahí al principio cuesta estandarizar por ahí la receta, hasta que va saltando la escala y bueno, el volumen te ayuda por ahí a que siempre te salga todo igual. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cuál es el secreto? No, el secreto es controlar el proceso. Es verificar en el laboratorio que los parámetros estén bien. Básicamente es eso, gobernar el proceso. ¿La cerveza debe estar estacionada determinada cantidad de tiempo una vez elaborada? Sí, 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 te requiero. O sea, después de la fermentación tiene un tiempo de maduración. Y ahí justamente lo que te decías antes, controlando el proceso uno sabe cuando la cerveza está bien. ¿Y a dónde están vendiendo? ¿En qué lugares? ¿En qué zona? Y nosotros estamos más en Paraná, Santa Fe Ciudad. Y ahora estamos incursionando bastante en Entre Ríos, en la costa del Uruguay. ¿Y hay mercado para seguir expandiéndose? Sí, sí, hay mercado, hay mercado. Si bien ahora está, como todos saben, un poco duro el tema, hay que buscar innovación, cuestiones nuevas para comercializar, pero hay mercado. Sí, yo creo, confiamos en que se va a recuperar. La última. ¿Cuánto cuesta en el mercado un litro de cerveza artesanal, promedio? Y el promedio hoy del litro de cerveza artesanal en los bares debe estar en 150 pesos, más o menos. Ahora en una góndola, una botella, la deberé encontrar entre 60 y 90 pesos. Depende, depende de cómo está elaborada, qué estilo sea. Bueno, Fernando, un golazo esta edición de la fiesta, no digo por la repercusión de las cervezas artesanales que están todos colmados las expectativas. Sí, bueno, la verdad que después de tanto tiempo vino el cambio que era necesario y la inclinación hacia las artesanales que es lo que está de moda hoy y todas las variedades, estilo y gusto que se encuentran. Así que bueno, la verdad que está muy bueno hoy. ¿Qué cervezas ha traído? ¿Qué variedades de Weinberger tenemos? Bueno, la clásica que es la rubia, el caballito de batalla que es la negra y también, bueno, metimos roja, una hipa y nada, cuatro variedades. La gente se amiga rápidamente con los conceptos, sabemos que la hipa es la más amarga, sabemos que la rubia a veces es más, no tan fuerte o digo, nos ponemos muy exigentes rápidamente. No, no, la verdad que la gente es impresionante como esto de la cerveza artesanal se ha metido dentro de la gente. Que la gente ya sabe lo que es una hipa, lo que es una roja, una rubia, una lager, una fermentación alta, fermentación baja, la verdad que está muy bueno eso. ¿Y cuál es la que tiene mayor salida? No, la rubia, la rubia clásica es la que mayor salida tiene. Pensabas hace 10 años atrás estar posicionado hoy con la firma ya reconocido regionalmente y vendiendo, digo, porque parecía bastante utópico hace mucho tiempo. No, la verdad que no, no lo imaginaba, bueno, pero bueno, lo que pasa es que uno recibe mucho el apoyo de la gente del pueblo y todo y gracias a Dios estamos andando bien. Bueno, mucho hizo el bar o el restaurante en frente de la plaza, ¿no? Digo, ha fijado una posición. Sí, la verdad que sí, Alte Camarate, otra cosa que está andando muy bien, está viniendo mucha gente de afuera, de localidades, vecinas y todo, porque le gusta mucho la gastronomía y sobre todo probar la cerveza. Y también, las dos últimas, ¿ya está posicionada o hay que seguir trabajando en la firma para afianzarla más? No, no, este es el primer pasito, los primeros pasitos son los que estamos dando a este nivel y bueno, no, no, hay que seguir trabajando todos los días como estamos ahora. Ya hablábamos con algunos otros cerveceros artesanales que nos decían, lo que más cuesta es encontrar el punto para que salga pareja constantemente, digo, cuando se hace de manera artesanal. ¿Esto coincide en todo? Sí, sí, totalmente. Cuando uno elige un estilo, un rumbo, un camino, siempre tiene que que la calidad sea súper pareja. Y bueno, nosotros nos inclinamos por el estilo Lager, que son todas las recetas que tenía mi abuelo cuando estaba acá en la San Carlos. Y bueno, somos los únicos que hacemos acá en la zona de este estilo, porque las otras son todas Ale, que son cervezas más fuertes, más picantes, son otro estilo totalmente. Mi nombre es Rodrigo, venimos de Villa, General Belgrano. 11.50 es la cerveza que hacemos. ¡Qué linda! La producimos nosotros. ¡Qué linda! Y nada, llegamos a la fiesta, para la primera vez que llegamos a esta fiesta. Muy bien, mi querido. La verdad, muy lindo. ¿Le está gustando? Sí, 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 sí. Muy, muy lindo. La verdad que yo es la primera vez que vengo acá. Y la verdad que sí, muy lindo. ¿En qué se asemeja esta fiesta con la fiesta que tienen ustedes en Córdoba? ¿Y cuáles son las mayores diferencias? Y lo que pasa es que las dos son fiestas de la cerveza, pero es diferente la música, la gente. Son dos estilos diferentes. A mí me gustan los dos. Pero bueno, son dos fiestas. Danos algo de la cerveza. ¿La hacen hace cuánto tiempo? Dos años, más o menos, sí. ¿Y les está yendo bien? ¿Nació como un grupo de amigos? ¿Como un emprendimiento familiar? La verdad que sí, nació como un grupo de amigos. Yo formo parte hace cuatro meses de todo lo que él está, la cervecería. La última, ¿la venta está siendo buena? Sí, viene muy bien. Más de lo que yo esperaba. Así que, sí. ¿Cuántos litros trajeron para vender? No sabría decirte bien. No sabría decirte cuánto, pero... Había un par de barriles por las dudas cargadas. Sí, sí, hay. ¿Qué costo tiene el litro? ¿O la media pinta o la pinta? No sé cómo la venden. Nosotros no ponemos el precio, pero según lo que tengo entendido, 90 pesos le pinta, que sería medio litro. Emanuel, contanos de qué fábrica cervecera o de qué emprendimiento son. ¿Cómo se llama el emprendimiento? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Mirá, somos de Cerveza 3021. Somos de la ciudad de Santa Fe. Estamos hace dos años trabajando. Y, bueno, muy contentos de poder compartir con ustedes esta noche. Estas posibilidades son grandes vidrieras para todas las firmas cerveceras que van surgiendo como emprendimiento, ¿no? Exactamente. La verdad que es muy bueno que nos den la posibilidad de estar en este lugar y que podamos brindarle a la gente lo mejor que tenemos, que es nuestra cerveza, fabricada con mucho esfuerzo. ¿Qué características tiene la cerveza de ustedes? La cerveza que nosotros trabajamos es una in-red, es una cerveza roja, en este momento que trajimos, es una cerveza roja que es muy suave, muy amable, para poder empezar a tomar cerveza artesanal. El proceso de elaboración es muy complejo. Es complejo, es un proceso de mucho trabajo, donde se empieza desde la materia prima, empezamos trabajando desde ahí, y se va, y todo tiene que ver con todo. Y yo siempre digo que se trabaja como cualquier cocinero, con el alma, con el corazón, con las ganas, y eso sale, eso está reflejado en la cerveza. ¿Qué producen? ¿Una vez por semana, dos, más, menos? Nosotros estamos produciendo, sí, una vez por semana aproximadamente. ¿La cantidad de litros es la que ustedes preveían? Sí, tenemos una producción aproximadamente de 1.500 litros mensuales. Sí, somos todavía un microemprendimiento chico, una pyme muy chica. ¿Surgió con amigos el emprendimiento o solo? Sí, sí, esto surgió con amigos, de querer hacer algo juntos, de querer compartir momentos. Primero empezó para tomar uno, y bueno, después la cerveza fue muy buena, se fue llevando de amigos en amigos, y hoy en día estamos acá, como nos pueden ver. Bueno, Denise, un golazo es esta edición de la fiesta de la cerveza con muy buena repercusión para las cervezas artesanales. Sí, la verdad que sí, está todo muy lindo, hay mucha participación de toda la gente, y también está muy bueno esto de que haya mucha variedad de cervezas artesanales para que la gente vaya probando, se vaya amigando con las cervezas, y disfrutando de esta hermosa noche. Hace poquito hacíamos el lanzamiento mediático de alguna manera de la firma, ¿esto es una consolidación tal vez de la pyme? Sí, sí, tal cual. La verdad que esto nos acerca más a la gente, a los comentarios de la gente, nos da su opinión, empezamos a conocer los gustos, y bueno, estamos teniendo muy buenas respuestas, y estamos muy contentos con todos. ¿Cuál es la que más salida tuvo de todas las propuestas? Una variedad impresionante, porque están queriendo probar todas, así que muy bien, pero sí, la rubia más suave es la que empieza a salir más, pero se está moviendo mucho, todo. El público tomador de cervezas artesanales, ¿es un público joven, es un adulto, adulto mayor, cómo lo definirán, las mujeres también se animan? Sí, sí, de todas edades, viene, sí, se ve mucha gente joven, pero no, no, la verdad que todos se van acercando a las cervezas artesanales. ¿Quién fue el responsable del marketing del local, que está bellísimo? Ah, entre todos, esto todo a mano de obra nuestra, toda la familia, mi cuñado que anda por ahí atrás, mi novio, mi concuñada, todos, estuvimos acá armando los pales, las mesitas, los silloncitos, todo a mano nuestra. Y la última, estas primeras semanas de producción y de venta, ¿fueron buenas, fueron tal cual, la esperaban, la soñaban, la imaginaban, cuesta en el mercado porque hay mucha competencia? No, la verdad que re bien, re bien, estamos muy contentos y nos vemos en la etapa de tener que estar haciendo más porque tiene mucha salida, la verdad que sí. Después del verano, ¿disminuye la producción históricamente? Digo, ustedes son recientes, pero charlando con otros cerveceros. Sí, sí, es como que en invierno decae un poquito más por el tema del frío, pero sigue saliendo, el verano sí, el tema del calor llama más a tomar, pero sí, sí, la verdad que sí. No, 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 no Gracias por ver el video.